El hermano del fiscal europeo que investiga a Begoña Gómez desea que salga Indemne. Y claro, alguien puede pensar, bueno, serán amigos. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Como siempre, un placer recibirte en este tu programa. Pero bueno, ¿cómo que este individuo quiere que salga Indemne? Tendrá que salir como tenga que salir, ¿no? Y eso no lo va a decidir el hermano del fiscal europeo que investiga a Begoña Gómez. Pero vamos, para que vean hasta qué punto llega el entramado. Esto que aparentemente puede que no tenga importancia para ustedes, ¿la tiene querido Lucio Muñoz? Por supuesto, María José. Efectivamente, como tú bien dices, pues están siguiendo una estrategia global todos los políticos, y en este caso es políticos pertenecientes a la secta socialista del PSOE, y esa estrategia es denostar, desprestigiar al juez peinado, y sobre todo, pues, colocarle en una posición, digamos, muy presionada. No creo que le afecte mucho a este gran magistrado, pero esa es la estrategia. En este caso es doblemente perjudicial, María José, porque no olvidemos que este señor era un senador socialista y es casualmente hermano, como tú bien has dicho también, María José, de Ignacio de Lucas, que es el fiscal europeo, el jefe de la delegación europea, de la Fiscalía Europea de España. Y ha hecho carrera judicial al estilo político, es decir, en el seno del PSOE. Todos los ascensos de este señor pues están en relación con la militancia del mismo al Partido Socialista. No olvidemos que fue ascendido a teniente fiscal antidroga de la Audiencia Nacional por la anterior fiscal general del Estado, la recusada María Dolores Delgado. Y, posteriormente, fue elegido fiscal europeo el jefe, para que nos entendamos todos, el jefe de la Fiscalía Europea de España, es decir, de la delegación de la Fiscalía Europea en España, elegido por el Gobierno de Sánchez y por el actual fiscal general del Estado, que posiblemente será imputado por Tribunal Supremo por revelación de secretos. Por tanto, esta nominación de este señor viene viciada desde el principio, desde sus orígenes. Por tanto, no sé, no me atrevería a decir que posiblemente podría ser recusado este nombramiento de fiscal europeo, pero posiblemente así sea. De todas formas, recordemos que la Fiscalía Europea no la puede controlar el Gobierno de Sánchez a nivel europeo, pero sí puede controlar, como ya dijimos aquí una vez en este programa María José, sí puede controlar perfectamente, y de hecho yo creo que la controla, a la delegación española de la Fiscalía Europea que comanda este individuo y está formada, integrada por otros siete fiscales. No olvidemos que esta fiscal europea asumió el caso Begoña a través de la apertura de una pieza separada del juez peinado. Y hasta la fecha, la instrucción que está siguiendo esta fiscal europea, pues se basa en que los delitos los ha reducido a uno solo, solo investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias. También podemos decir que el sumario secreto, evidentemente está en su derecho de que sea secreto, pero es que no conocemos ninguna diligencia de investigación. Todo apunta a que el objetivo de la Fiscalía Europea, ordenada por Sánchez, es archivar el caso de Begoña. Y sobre todo, lo más sangrante es que no ha aceptado personarse en calidad de acusación popular ni a voz ni a acte oír dos organizaciones, un partido político y una organización, que sí ejercen la acusación popular en la causa instruida por el juez peinado en el juzgado 42 de Instrucción de Madrid, de la Plaza de Castilla. Y por último, me gustaría reseñar una noticia parecida hoy en los medios, María José, y perjudicial para Sánchez, puesto que el caso Oscoldo pasa otra vez a la Audiencia Nacional. Así es. No me hagas spoiler, que lo llevamos hoy en el programa. Perfecto. Pues entonces, no adelanto nada, María José. Te lo agradezco mucho y gracias por la noticia. La tenemos en cartera y vamos a analizarla seguidamente. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo enorme. Que tengas muy buena noche. Feliz semana para todos, María José. Un abrazo. Feliz semana.